muy bien saludos a todos los que nos siguen saludos a todos desde donde te encuentres te envío un gran abrazo el día de hoy en nuestro programa de nuestro canal yo la veo con veneno saludos a Yolangel Hernández un abrazo doctor esperando te encuentres lo mejor posible tenemos una gran invitada la doctora Johanna Ruiz desde Colombia desde nuestro hermano país también donde también muchísimos amigos muchísima familia se encuentra un país al que también he tenido la oportunidad de visitar varias veces de compartir en lo personal y profesional con muchísimos grandes personas que se encuentran allá muchísimos grandes profesionales de la salud ocupacional de toxicología también muchísimos grandes profesionales así que bienvenida Johanna cómo te sientes bueno buenas tardes para todos doctor de antemano muchísimas gracias por abrirme este espacio en su canal salud después desde Colombia la verdad estoy muy contenta de poder tener este espacio para hablar acerca de un poco de la toxicología clínica de lo que hacemos y pues poder aportar en nuestra especialidad que es lo más importante claro que sí Johanna yo mira te lo voy a confesar y que lo sepan aquí la gente que nos sigue en el canal me asombró muchísimo de saber que habían personas tan jóvenes como tú y realizando investigación y publicaciones eso en toxicología que es tan importante cuéntanos por qué llegaste allí más o menos a la toxicología y qué te ha parecido todo este mundo qué tal bueno pues en realidad bueno yo soy de bogotá en la ciudad de bogotá yo realicé mis estudios de pregrado en medicina desde allí pues empecé a tener cierta curiosidad e interés por la toxicología clínica sí que uno ve dentro de las materias de pregrado pero ya cuando me gradué yo acá en Colombia hacemos algo que es el año rural que es precisamente en alguna zona o departamento fuera de la ciudad natal yo lo hice y tuve la oportunidad de hacerlo en Samanacaldas y allí pues me encontré con que de hecho me llegaban muchos pacientes de causas toxicológicas accidentes o físicos me llegaba toda la parte de intoxicación por plaguicidas y empecé a tener muchísimo interés por esta especialidad y efectivamente también me dislumbró que en realidad no habemos muchos toxicólogos acá en el país en Colombia donde pues las las universidades donde encontramos la especialidad es en bogotá y en y pues a nivel digamos que de otros países también la especialidad aunque sí es conocida no habemos muchos muchos profesionales en esta área entonces desde ahí es que precisamente me me interesó mucho poder estudiar y entrar más a fondo precisamente también respondiendo a las necesidades de de Colombia y de los diferentes departamentos teniendo en cuenta que pues Colombia es un área muy rural donde encontramos toda la parte de exposiciones ocupacionales la gran diversidad de fauna flora también hace que sea un país en donde encontremos mucha parte de las intoxicaciones de accidentes o físicos y dando respuesta a que precisamente no se tiene mucho conocimiento al respecto pues me interesé por estudiar la especialidad hice mis tres años de especialización en bogotá claro algún caso en pregrado de pacientes intoxicados como tal te llegaron en pregrado como tal si en pregrado como lo había referido anteriormente nosotros teníamos la oportunidad de rotar aproximadamente un mes en toxicología clínica nos daban la oportunidad y pues efectivamente en el hospital que nosotros hacemos las prácticas que es el hospital infantil de san jose y el hospital de san jose son hospital es un hospital muy fuerte también en lo que es la toxicología clínica entonces en el infantil nos llega mucho paciente con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas es lo que más vemos y en el hospital de san jose tenemos la oportunidad de tener un poco más de diversidad vemos toda la parte de intoxicaciones agudas exposiciones o intoxicaciones a toda la parte ocupacional metales hidrocarburos y también manejamos toda la parte de lo que es dependencia opioides benzo de acepinas y seguimiento de pacientes con quimioterapéuticos también es muy fuerte en esta área entonces sí tuve la diversidad de ver diferentes pacientes pero me parece poco un solo mes para toxicología hubiera querido estar más tiempo sí de hecho en pregrado en realidad lo que uno puede pues digamos que absorber es muy poco porque pues la toxicología tiene mucho campo y es muy extensa entonces de ahí también es me surgió la necesidad de de querer precisamente tener un poco más de un conocimiento más amplio entonces también eso seguro que sí y en la rural qué tal te fue te habías dicho bueno me llega mucho intoxicado ahora en la rural sí en el rural bueno fue un poco desafiante porque me llegaba mucho accidente o físico entonces me llegaba accidente escorpiónico me llegaba también toda la parte de lo que es mordedura de serpiente botrox talla x eran pacientes que me llegaban complicados porque pues donde hice mi año rural tiene muchísimos también zonas rurales aledañas y eran zonas muy alejadas entonces llegaban a mi hospital de base y ya llegaban con complicaciones entonces fue la verdad desafiante pero también esto me retó y me desafió a querer saber más qué bueno y es algo difícil entrar allí en el posgrado que hiciste en toxicología cuéntanos un poquito de esto fue algo digamos mayor el esfuerzo como para poder llegar allí bueno pues para entrar a la parte de la especialidad de posgrado acá en colombia y pues en bogotá es como cualquier otra pues especialidad que quiere decir esto que nosotros tenemos que pasar un examen no el examen lo que hace es que mide todos los conocimientos de medicina general pero también hay un enfoque netamente en la especialidad que uno escoja en este caso la toxicología clínica uno tiene que tener un puntaje alto para pasar a la siguiente fase que es la entrevista cabe resaltar que también pues los aspirantes con los que uno pues está compitiendo son personas que también obviamente tienen conocimiento al respecto entonces pues también las la cantidad de personas que se presenta es es importante y cuando ya pasas a la siguiente fase que es la entrevista allá en la entrevista pues uno conoce todos los los profesores que que dictan el posgrado ellos también te hacen una serie de preguntas hay un puntaje y una calificación dependiendo a las cualidades que se busca en el programa posterior a eso pues digamos que se hace como la decisión final no teniendo cuenta la parte de investigación la parte de publicaciones que también pues da un puntaje adicional si tú si tú estuvieras ahorita sentada del lado de los jurados para que los nuevos que quieren ingresar en toxicología que dirías el mejor perfil el mejor candidato como lo pintarías tú tiene que tener esto esto y esto como para que la gente sepa mira si vienes a toxicología procura tener esto estas habilidades estos conocimientos que diría como dibujaría ese candidato considero que tiene que ser una persona de verdad muy apasionada y que le interese mucho la rama de la toxicología clínica como acabé de resaltar es una especialidad poco conocida pero es una especialidad realmente demasiado interesante y lo que puede uno hacer con ella la verdad creo que es importante con un impacto social importante entonces tiene que ser una persona apasionada que le guste la toxicología clínica una persona también considero que le tiene que gustar la investigación entonces de ahí el aspirante que quiera pues hacer el proceso para ingresar a la especialidad tiene que tener publicaciones sobre el tema eso me parece importante vital porque pues durante todo el posgrado también se realza mucho la parte de la investigación también tiene que tener un manejo de inglés importante porque la mayoría pues de artículos de toda la parte está en inglés entonces también es importante el manejo del inglés y pues también tener un conocimiento previo en cuanto a la parte de los temas de toxicología como la toxicología inicia en nuestro país como se desarrolla es importante también entenderlo considero que es muy importante también y tiene que ser también una persona pues disciplinada no responsable que cumpla ese rol de en la residencia pues para para creo que eso debe cumplir un 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 aspirante que que se vaya a presentar a la especialidad severísimo dirías que tú tienes todas esas cualidades todavía sí pues yo yo pienso que uno las obviamente uno tiene unas cualidades antes de que pues inicie como el posgrado no pero pienso que también uno las habilidades las va adquiriendo a medida que se desarrolla la residencia y eso hace de eso se trata la residencia desarrollar y pulir esas cualidades que uno tiene como como médico y como persona también estoy seguro que sí cuéntanos de esas últimas publicaciones que hiciste donde estás presentando trabajos de investigación esto fue un congreso fue una jornada científica había creo que varios colegas contigo en esa jornada creo que fue sí efectivamente bueno como ya les dije a todos yo pues yo vivo acá en la ciudad de Villavicencio desde hace un año acá estamos en el departamento del meta estoy junto con mi colega la doctora Jennifer Vicuña ambas somos médicas especialistas en toxicología clínica somos las únicas dos acá en el departamento del meta y precisamente nosotros nos nos interesa mucho la parte de la investigación acá hemos podido como les he estado diciendo acá hay mucha diversidad entonces hay muchas cosas que no están publicadas y en Colombia mucho más y más acerca de la toxicología clínica entonces nos gusta mucho aprovechar los espacios que podemos tener en donde pues precisamente no hay muchas publicaciones sobre 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 los los temas de importancia la última publicación que hicimos en conjunto fue con pues tenemos una empresa que la fundación colombiana de toxicología clínica y que desde ahí se se saca todo el aporte científico y es precisamente un paciente que manejamos con intoxicación por mercurio que no requirió que la acción que es un tratamiento muy costoso y que se benefició precisamente de un manejo antioxidante al cual le fue muy bien y disminuyó los niveles de mercurio de manera había manifestaciones en este paciente sí tenía manifestaciones inicialmente el paciente empezó con manifestaciones cardiovasculares empezó con hipertensión arterial empezó con problemas también para conciliar el sueño con trastornos del del líbido problemas y manifestaciones cutáneas en la piel digamos que inicialmente cuando los médicos lo valoraron que fue en una zona aledaña acá a Villavicencia pues digamos que el manejo era muy no sospechaban la intoxicación hasta que precisamente se le se le pidieron niveles de metales en donde pues salió positivo para mercurio y pues resulta que pues la intoxicación se dio secundaria a la ingesta de pescado contaminado muy frecuente en latinoamérica es correcto está muy bien y la gente que se pueda interesar puede encontrar ese trabajo de ustedes dos digamos que nosotros estamos nos nos estamos en proceso de realizar la publicación como tal del artículo ya estamos trabajando en toda la parte de la redacción pero si pueden encontrar otro tipo de publicaciones que hemos hecho de hecho yo tengo una publicación de un artículo de intoxicación por gases tóxicos en son dos pacientes que estuvieron expuestos a todos los gases de metano monóxido de carbono en una granja porcina se intoxicaron con literal materia fecal porcina estuvieron expuestos a estos gases e hicieron un cuadro importante deterioro neurológico y compromiso sistémico que requirió manejo en unidad de cuidado intensivo y les fue muy bien posterior al manejo entonces ese artículo yo lo tengo publicado y bueno y también junto con mi colega publicamos un artículo que es relacionado con el anticoagulación en paciente con SARS-CoV-2 en unidad de cuidado intensivo ese artículo también ya lo tenemos publicado y también lo pueden encontrar en internet excelente si quiero animar a toda la gente y a todos los los que nos escuchan quizás estudiantes de posgrado toxicólogos o colegas de otras ramas también para que para que vean este ejemplo de la doctora joana buenos saludos también a la doctora vicuña esperando tenerla en el canal también prontamente a ustedes dos incluso si en conjunto si es posible este porque creo que la investigación es necesaria muchos colegas que creo que ya tenemos un poquito más de años en la rama en la especialidad se nos hace difícil en realidad y creo que la oportunidad que ustedes tienen desde esa fundación en el área de influencia en que están con todos los casos que llegan sé que vamos a poder esperar muchísimos aportes de ustedes muchísimas investigaciones así que felicidades a las dos nuevamente mis respetos ok y por eso es que me llamó la atención cuando las vi presentándose ustedes en esa jornada científica y agradezco a todos los investigadores en general mira si te lo pudiera decir como mi maestro me lo decía el doctor lacruz dios lo tenga descansando mira él decía la toxicología es una especialidad que se aprende en cuatro lecciones cada lección dura diez años ya yo pasé la primera entonces bienvenidas a ustedes dos pero creo que han arrancado con un gran un gran pie con fuerza ok así que felicidades felicidades por eso joana tú te inclinas más a que te apasiona más el mundo de estupefacientes drogas lícitas ilícitas ofidios escorpiones arañas metales hidrocarburos que te apasiona más a ti o mira no me gusta un poquito de todo que diría está difícil la pregunta a mí me gusta definitivamente un poquito de todo digamos que me llama mucho la atención toda la parte aguda del paciente intoxicado no y es lo que pues yo manejo acá la parte del paciente intoxicado aguda tanto polimedicamentoso como por consumo de sustancias psicoactivas y como accidente o físico entonces yo me inclinaría más precisamente me inclino más de todo un poco sin embargo me gusta mucho también y me llama mucho la atención los pacientes con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas porque he podido tener la fortuna de manejarlos y tener muy buenos resultados y pienso que es muy importante porque cada vez ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas que nuestros niños y adolescentes lamentablemente que es algo que no se debe subestimar y que tiene una un impacto social importante correcto y lo más difícil de joana mira no es que a mí lo más complejo me parece tengo que sentarme siempre a estudiar a profundizar a repasar qué dirías de todo lo que has visto en toxicología me parece de pronto la parte que también me gusta mucho pero es también la parte de farmacología no esta parte me parece muy desafiante porque hay una cantidad inmensa de medicamentos y cada vez salen cosas más nuevas no y con diferentes mecanismos de acción diferentes reacciones adversas e interacciones que es un desafío me gusta mucho también esta parte pero creo que es una parte en la que uno se tiene que sentar se tiene que leer se tiene que mirar a sentar y a tener información cada vez más nueva pues precisamente para brindar un manejo oportuno en este tipo de pacientes correcto el paciente más difícil durante los tres años de posgrado sí el paciente más difícil fue intoxicación por cianuro ese paciente yo creo que nunca lo voy a olvidar porque precisamente me llegó cuando yo era reciente el primer año de mi especialidad mujer y llegó remitida en un traslado primario la paciente incluso llegó a nuestro hospital en traslado primario estaba pues con intubación holotraqueal pero pues en este centro primario pues no le no le pudieron iniciar manejo antidotal pues porque no tenían los antídotos cuando llegó yo recuerdo mucho que yo estaba de turno y estaba llegó a nuestra sala de reanimación y estaba junto con el urgenciólogo y el urgenciólogo me dijo no doctora no hay nada que hacer literal la paciente no o sea literal estaba muerto lo he escuchado no hay nada que hacer lo he escuchado sí no hay nada que hacer o sea de verdad ya él me dijo no yo la verdad no no le voy a hacer nada y yo le dije no doctor sí sí hay que hacer nosotros gracias a después en ese momento contábamos con toda la parte del manejo antidotal el azul de metileno el sulfato del sodio se le inició todo el manejo y literal a los 20 minutos la paciente eso fue como revivir literal empezó a mover extremidades a pelear con el tubo eso a mí me pues o sea me impactó y creo que es una de las cosas más desafiantes correcto entonces es el que más recuerdo está bien sí sí claro es que llega cada paciente y tú vas recordando mira esto fue complejo y fue de decisión de ya o hacemos ya esto o el paciente no se salva y créenme con todo respeto a todas las especialidades por supuesto que que cada quien creo que debe hacer su aporte porque somos un equipo multidisciplinario en favor del paciente pero los toxicólogos siempre tenemos que decir o tenemos algo que decir con respecto a eso a más rendirse te felicito por eso y espero que lo tomen los estudiantes porque por supuesto creo que a todos que hemos vivido un posgrado no sucedió un paciente que era un poquito más sencillo de tratar otro que en verdad había que colocar todo el esfuerzo todo lo estudiado estudia mucho Johanna en su día a día repasa y todo esto sí pues trato de siempre mantenerme a la vanguardia con todo lo nuevo que sale obviamente a medida que uno va realizando toda la parte de la práctica clínica y viendo el paciente hay cosas que pues obviamente se refuerzan no se olvidan y cosas que uno aprende no entonces a mí me parece que es un complemento o sea tanto de lo clínico como lo que uno encuentra en la literatura no si bien es siempre recalco que el paciente no es el paciente no es una receta médica cada paciente es individual pienso que se tienen que complementar ambas cosas para pues poder tener un manejo sacrifactorio es correcto sí y bien que lo dices este para esta ayer compartía con un grupo de estudiantes de méxico de toxicología clínica también y les decía justamente ese mensaje no puedes colocar un tratamiento a no es que mira yo yo le coloco analgésico ibuprofeno a todo el mundo que tiene dolor de cabeza porque es lo único que conoce es lo que sabe porque no conoce otro tipo de analgésicos para ajustar a cada quien a cada tipo de paciente entonces esto es importante este mensaje que tú nos estás dando joana por ejemplo donde te podemos encontrar hay redes sociales donde ustedes hacen frecuencias en vida profesional sí como les venía diciendo pues yo tengo una empresa junto con mi colega la fundación colombiana de toxicología clínica estamos en instagram como fundacoltox ahí nosotros publicamos contenidos de valor todo el tiempo en cuanto a la parte de educación de diferentes temas que aborda la toxicología clínica el consumo de sustancias psicoactivas la dependencia a medicamentos como los opioides las benzodiazepinas intoxicaciones agudas intoxicaciones y cómo prevenir las intoxicaciones en niños entonces nos pueden seguir en nuestra página de instagram en fundacoltox ahí van a encontrar todo el contenido de valor que nosotros realizamos excelente y es difícil crear contenido educativo para este tipo de digamos dirigido a personas que se pueden interesar por la toxicología yo pienso que sí yo pienso que es un desafío para mí de hecho toda la parte de la especialidad de toxicología me parece un desafío porque es que es una especialidad que aún pues mucha gente desconoce no conoce si hay mucho tabú también al respecto sobre pues el consumo de sustancias psicoactivas y todo eso lo hace más difícil sin embargo considero que en este hoy en día en todos los medios digitales nos facilita un poco poder llegar a las personas y precisamente educar sobre lo que se desconoce entonces si intentamos crear contenido contenido fácil de entender porque obviamente sabemos que va hacia personas que desconocen de muchos estos temas entonces tratamos de no ser tan técnicos pero pues es un poco desafiante no porque igual incluso nosotros como médicos también estamos educándonos en cuanto a toda la parte de las redes sociales de hacer contenido es algo no tan fácil muchas veces uno no 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 se le dan ese tipo de cosas pero pues en realidad no hemos tenido dificultades ha sido un mundo nuevo y que pues hemos tratado de tener a nuestro favor es correcto si yo respeto a todos los creadores de contenido respeto a los médicos y otras profesiones que crean contenidos en sus áreas siempre creo que debemos hacerlo con respeto justamente que aporte lo que tú dices algo de valor algo que deje y me disculpa mira mi generación no es la generación que nació digital nosotros venimos de lo analógico y hemos tenido que adaptarnos que a lo mejor la tuya si nació un poquito más con más de esto no y me disculpan pero si criticaba en aras de mejorar a personas que por ejemplo en el área de toxicología colgaban antes era twitter y ahora es ex pero colocaban un mensaje los el cigarrillo hace daño el hábito tabáquico hace daño el alcohol hace daño yo decía dios mío pero no pueden escribir algo algo no sé que mira me parecía no no por lo sencillo sino tan básico en vez de aportar algo más que se podían decir muchísimas cosas que englobar ese mensaje al final pero que ahora creo que ustedes tienen esta oportunidad y buenísimo que lo están haciendo desde tu fundación felicidades creando eso distinto que eso esa manera de ver distinto que ahora no es que los viejos se vaya a desechar tampoco pero que lo veamos de ahora de una manera quizás con un poco de respeto pero que a la generación de hoy en día comprenda que los químicos están que como les digo yo a los alumnos los químicos están y si y si tienes el tiempo y la concentración que están allí presentes las condiciones y tú estás y eres una persona susceptible te va a intoxicar de todos modos así que creo que están haciendo algo y también me parece importante respecto a lo que tú dices abrir de hecho espacios donde de conocimiento donde precisamente se hable sobre todos estos temas no como simposios incluso lo que estamos haciendo el día de hoy que favorece no a fomentar toda la parte científica de educación que le llegue a otro tipo de personas y también me parece importante recalcar algo que dijiste y es que se tiene que tener en cuenta que la toxicología clínica es una especialidad que puede apoyar otras especialidades para trabajar en conjunto especialidades como medicina interna pediatría psiquiatría oncología hay mucho campo para todos y creo que la idea es crecer como país la verdad y como especialidad que es lo importante excelente podremos ver en un futuro a la doctora joana y a la doctora vicuña como docentes quizás allí claro que sí de hecho pues a nosotros nos interesa mucho lo que te digo la parte de investigación en la parte de charlas no si tenemos la oportunidad de poder aportar precisamente desde lo que hacemos nos interesa demasiado de hecho mi colega la doctora Jennifer Vicuña ella es docente acá en la universidad de villavicencio de toxicología y de farmacología yo estoy en en ese proceso pero sí en realidad es algo que nos gusta que nos apasiona porque precisamente desde ahí es que uno empieza a cultivar no el querer y el gusto por algo así es y mira yo desde el posgrado y lo recuerdo con cariño a los profesores muchas veces los viernes los los chicos de pregrado que iban ya a salir a la rural tenían de dos a cuatro de la tarde o de dos a tres dependiendo de la clase tenían clase de toxicología y los profesores nos decían no vayan ustedes ya ustedes dominan el tema ustedes van a dar la clase y claro nosotros yo tenía solamente una compañera en mi año y decíamos bueno nada hay que enfrentarlo y vamos a compartir con ellos y de lo que sabemos decirle que es lo que van a encontrar en el campo así que creo que si como tú dices se puede dar es ese granito ese aporte y que la gente pueda tener esa esa perspectiva te felicito de verdad Johanna algunas palabras finales para todos los que nos escuchan de ánimos bueno primero pues agradecerles nuevamente el espacio de verdad me parece súper importante este tipo de actividades lo segundo es precisamente como dar a conocer mi especialidad nuestra especialidad que es la toxicología clínica que como les decía anteriormente es una especialidad que tiene muchísimos campos que considero que puede aportar no sólo desde la parte médica sino desde la parte social desde ahí podemos hacer la diferencia por eso creo que es tan importante que se nos tenga en cuenta precisamente en charlas en simposios que cada vez nos unamos más como toxicólogos no para hacernos más fuertes para crear contenido de valor para aportar a la ciencia y por el pro del paciente entonces me parece me parece muy importante este tipo de espacios agradecerle al doctor de por de verdad por el espacio por invitarme la verdad muchas gracias y pues que estoy abierta digamos a si les puedo aportar en cuanto a charlas a conocimiento científico bienvenido sea estoy seguro que sí muchísimas gracias doctora saludos un gran abrazo nuevamente hasta colombia va fuerte y felicidad a todos muchas gracias igualmente